Hola, soy Beningwayon, de Curiosa Biología, y hoy os voy a hacer un unboxing de este huevo de 3D Puzzle Dinosaurs, puzle de dinosaurio en 3D. Hoy estoy grabando desde un móvil, grabo en León, estoy de visita en esta preciosa ciudad española, y el otro día, en una tienda llamada Hop, en la calle Ancha, encontré estos huevos de dinosaurio, que contenían puzles en 3D, y me dije a mí mismo, voy a comprar uno, a ver qué tal son, y hago un vídeo, lo monto en vídeo, a ver qué tal sale, ¿no? Bueno, yo de entrada tengo alguna esperanza, aunque dado el precio es muy barato, a mí me ha costado 2€, es posible que sea bastante malo, pero yo tengo en mi fuero interno un hilo de esperanza de que sea una figura del estilo de los Kaiyodo, que no sé si conocéis, si no lo conocéis, dejaré un enlace a una página de Facebook en la que vienen estas preciosidades. Bueno, de entrada el plástico se abre muy mal, ¿vale? Se abre fatal, el huevo está muy bien sellado, ¿vale? Y en el interior, bueno, encontramos unas instrucciones y el puzle en el interior del huevo. Bueno, atención, no es recomendable para menores de 3 años, típica advertencia de... típico. Y bueno, aquí está el bicho, es un anquilosaurido, ¿vale? Es un anquilosaurido, vienen 4 piezas, voy a abrirlo. Veis los cuartos delanteros del bicho, los cuartos traseros, y aquí están la cabeza y la cola. Es un anquilosaurido, es la cabecita, que es chiquitita, y la cola, que es esta pieza de aquí. En realidad son más piezas. Esto sería más divertido si vienes en desmontados, pero se puede desmontar más aún. Se forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas, ¿vale? 7 piezas. Que bueno, las vuelvo a montar, la he desmontado entero únicamente para ver el total de piezas y ver cómo vendría en caso de que estuviesen completamente desmontado, ¿no? Estas son las cuartos delanteros, la cabeza se coloca ahí. La verdad es que es mono, me gusta. Así de entrada me está gustando el bicho, o sea, me esperaba algo más cutre. En realidad sí que me recuerda a los Kaiyodo, ¿no? Quizá con un nivel menor de detalle, pero la verdad es que son bonitos. O la verdad es que me gustan. Este es el animal montado, ¿de acuerdo? Es bastante cuco y afortunadamente cabe entero en el huevo. Lo cual viene muy bien, pues, a lo mejor para guardarlos y tal, ¿no? Bueno, según la etiqueta del principio, hay cuatro modelos. Un carnívoro heterópodo probablemente estilo Carnotaurus, un Spinosaurus del estilo antiguo con las patas largas, un pequeño dinosaurio saliendo de un huevo y este que habéis visto hoy, el angilosaurido. Y yo los quiero los cuatro. De hecho, si me da tiempo un día de estos antes de irme de León, los compraré todos. Pues, como siempre, si os ha gustado, le dais a like. Y si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima. Croac, 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 croac.